Bueno pues bienvenidos a los Brownsville Music Legacy Awards y hoy me siento muy contento porque tengo a una gran personalidad que se está abriendo paso por todo el mundo con sus canciones, es compositor y cantante y me refiero a mi buen amigo Lorenzo López Bienvenido Lorenzo a los Brownsville Music Legacy Awards Gracias, gracias por invitarme aquí, es un placer, un orgullo estar aquí con ustedes y para mí es que bárbaro, bien orgulloso Se están oyendo mucho sus canciones, creo que te estás abriendo paso con un estilo muy pero muy bonito pero también la familia López, pues quien no conoce la familia López de Brownsville Texas hermano de Joe López, Grupo Más ¿Cómo manejas tú esta situación Lorenzo? Pues gracias a Dios, desde los ochentas que hemos estado escribiendo canciones y estoy, y pues entre más y más, y gracias a mi compadre Brandon Mireles Jr., él me ayuda, él arregla las canciones y pues han estado en los charts, San Luis Potosí las está tocando mucho y Monterrey y en Estados Unidos también, me están viendo, y a la noche voy a hacer un premiere de una canción nueva que es de una persona, de esos que tocan en las esquinas, músicos que tocan la guitarra Como de barrio, ¿no? Como de barrio, sí, pero él anda buscando, él anda buscando a ella que se fue y la, y les enseña los retratos de ella, y en la canción les canta las canciones también So, ojalá que les guste, y a la noche la voy a, la voy a, primero, mañana sale en Thanksgiving Day sale en all the, the charts Yo recuerdo, ¿recuerdas la primera canción que, que composiste, Lorenzo? Pues, era con el Grupo Más, se llamaba Why, era una country song en inglés y en el ochenta y seis, creo, y, pero sí, sí me acuerdo mis canciones para mí, son como mis hijos, los tengo, unas son buenas y otras malas pero así son, todos son de familia Lorenzo, este, ¿Grupo Más te grabó un tema o no? Sí, me grabaron dos Why era una de ellas y la otra se llamaba Tonight y lo demás, pues, hay idea en las canciones pero sí, el Grupo Más me grabaron mis canciones Pues, estamos muy contentos porque Lorenzo López de aquí, de Brownsville, Texas, para todo el mundo este, pues, tiene una inspiración y también como cantante, se está abriendo paso y ya en varias partes de, de Texas está sonando mucho, mucho sus canciones y eso es muy bonito porque nos sentimos orgullosos de él aquí en Brownsville, Texas Pues, bienvenido a los Brownsville Music League Awards, Lorenzo Gracias, y un placer estar aquí en mi pueblo, Brownsville, como le estaba diciendo yo donde sea que ando, siempre me recuerdo de Brownsville porque es mi pueblo donde yo nací y aquí estoy y Brownsville es mi familia ¿A quién le dedicas este award que te lo van a dar hoy en la noche? Este se lo dedico mucho a mi esposa que ella es la inspiración de muchas de mis canciones Bueno, pues, este, me da mucho gusto tener a mi buen amigo Lorenzo López, aquí en los Brownsville Music Legacy Awards Bienvenido, mi Lorenzo Gracias, muchas gracias Brownsville Music Legacy Awards TV Show alpha 2 positiva type 2 People I ship a